Quiero volar, a ver, dale Pará, no metes Así normal Mucho vuelo? Eh, te voy a pegar contra el bodo que Respira, llama, respira No sigas subiendo Si podés desescalar, mejor, bueno Un poquito, un poquito Esa ahí Si podés desescalar, chapá, no seas malo Ya, ahí estás bien, pará Agarrate las tres Yo le quería sacar una foto O un video volando, no, va Ya, me nere Me mordí todo No puede ser que haga eso No, me jodas Eres un duro Es como hizo el otro día El otro día, Sasha y Julián En una vía deportiva En... Respira, llama, respira En... No en una vía deportiva ¿Qué? Sacale una foto, por favor No, lo estoy filmando Está haciendo un empotre de rodillas Vamos, llama Ahí, escala nomás Venga, pa'l hueco Eso Esta foto está buenísima Respira, respira Venga Está marcada, fíjate Ah Trata de... Hijo de... No sé, tenés cuerda Tienes Vamos, con la cadena Vamos Buena Esa Vamos, bicho Bravo Llame Que bien A ver Saluda, saludá, saludá, puto Saluda Que bueno Tienes Tienes ¡Ah!